Nuestro curso sobre ideas políticas en Occidente, España y la visión global, hoy nos vamos a detener en las ideas políticas en la Edad Media. Hablaremos específicamente del siglo V hasta el siglo XIV en Europa y vamos a ver claves históricas, qué ideas nos ayudan a comprender cómo se desarrollan las ideas políticas en Occidente durante la Edad Media. Veremos cuál es el contexto en Occidente y cuál es el contexto de referencia global. Estas son las preguntas que van a guiar la propuesta para comprender el periodo. ¿Claves históricas? ¿Ideas que nos ayudan a comprender cómo se desarrollan las ideas políticas en Occidente durante la Edad Media? ¿El contexto y el contexto de referencia global? Esas son las preguntas guía. Sabemos que durante los cuatro siglos, desde Gregorio el Grande en el siglo V a Silvestre II en el siglo X, el papado pasa por tremendas vicisitudes. Unas veces el poder del papado está sometido al emperador griego, otras al emperador occidental y también estuvo sometido a la aristocracia local romana. Sin embargo, también nos vamos a encontrar etapas en las que los papas son fuertes, como los siglos VIII y IX. Y estos siglos son clave para elaborar la tradición del fuerte poder papal. El periodo que va desde el año 600 al año 1000 d.C. Esto tiene una importancia fundamental para la comprensión de la Iglesia medieval y de su relación con el Estado. Dos figuras son interesantes para destacar durante este periodo como papas. San Gregorio Magno, en el comienzo del periodo, en una pintura realizada por Goya, que vemos a la izquierda de la imagen y que podemos admirar en el Museo Romántico de Madrid. y Silvestre II, un papa del siglo X, muy polémico, que está representado en esta imagen con una esfera armilar, con la Tierra en el centro y las órbitas de los planetas alrededor. Una imagen muy interesante porque en el siglo X hubiera sido completamente heterodoxa en manos de un papa. Cuando hablamos de ideas políticas y poder papal, hablamos de independencia con alianza y también de cómo llegamos a la idea de sacro imperio romano. Bien, por un lado, en un primer momento los papas logran independencia de los emperadores griegos y lo hacen con la ayuda de las armas de los lombardos, a los que después no van a mostrar ninguna gratitud. La iglesia griega va a permanecer siempre sujeta a su emperador. Un emperador que además se va a considerar competente para decidir en cuestiones de fe, a nombrar y a destituir obispos, incluso a los patriarcas. Los monjes en Occidente lucharon por la independencia del emperador y en ocasiones se pusieron al lado del papa, pero también al lado del emperador. Pero los patriarcas de Constantinopla estaban dispuestos a someterse al emperador, a su emperador, pero siempre rehusaron a considerarse, en modo alguno, sujetos a la autoridad papal. Nunca la reconocieron. De hecho, hay autores que defienden que la causa principal de la separación definitiva de las iglesias de Occidente y de Oriente fue la negación de la iglesia de Oriente a someterse a la jurisdicción papal. Curiosamente, cuando los bizantinos son derrotados por los lombardos, los papas de Occidente temen ser conquistados por los lombardos, que son descritos y considerados como bárbaros, vigorosos. Los papas se van a salvar de los lombardos por una alianza con los francos, que bajo Carlo Magno conquistan Italia y Alemania. Esta alianza va a suponer la formación del Sacro Imperio Romano. La formación del Sacro Imperio Romano suponía una constitución con una armonía teórica entre el papa y el emperador. Sin embargo, el poder de la dinastía de los carolingios decayó rápidamente y esto es lo que va a permitir en el siglo IX a Nicolás I elevar el poder papal a cumpres hasta entonces inalcanzadas. La imagen de este periodo nos la describe, por un lado, el mapa del reino lombardo, que está marcado en color azul en esta imagen que vemos de Italia, donde los lombardos habían ocupado prácticamente lo que hoy conocemos por Italia, incluyendo Sicilia y la Cerdeña. Y por otro lado, tenemos a los bizantinos que se habían parapetado en algunas zonas. Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia, Roma... Pocas zonas que quedaban libres en Italia. El cuadro que tenemos a nuestra derecha, pintado por Máximo de Acelio en el siglo XIX, es un estudio de Carlo Magno venciendo a los lombardos. Nos está representando esa idea en la que el papado se hace fuerte de la mano del emperador francés. En la iglesia oriental, el patriarca de Constantinopla nunca va a adquirir la independencia de la autoridad secular. El patriarca de Constantinopla tampoco logra la superioridad respecto a otros eclesiásticos que logró el papa. Originalmente, todos los obispos fueron considerados como iguales. Y esta es la opinión que perduró en el Oriente, a diferencia de Occidente, donde el papa destaca sobre todos ellos. Además, contribuye a esta idea de horizontalidad el hecho de que otros patriarcas orientales también existían, por ejemplo en Alejandría, en Antioquía y en Jerusalén, mientras que el papa era el único patriarca en Occidente. El hecho de la diversidad de patriarcas pierde importancia, sin embargo, más tarde, después de la conquista maokutana del Oriente. Pero hay un tema bastante clave, y es que en Occidente los laicos fueron en su mayor parte analfabetos durante muchos siglos, y esto no ocurrió en Oriente. Este particular otorga a la iglesia en Occidente una ventaja que no tenía en el Este. El prestigio de Roma sobrepasaba al de cualquier ciudad de Oriente Europeo. ¿Y cómo explicar el creciente poder del papa en Occidente? Bueno, por varios elementos. Los emperadores del Sacro Imperio carecían muchas veces del poder real frente a fuerzas locales. Por otro lado, solo fueron emperadores cuando les coronó un papa. Además, un documento que después se demuestra falso, conocido como la donación de Constantino, es usado como un decreto emitido por el emperador Constantino, que supuestamente dona al papa la vieja Roma antes de marcharse al oriente con la caída del Imperio Romano. Esta donación es la base del poder temporal del papa en toda la Edad Media y realmente no sería refutada como falsa hasta el Renacimiento por Lorenzo Valla en 1439. Un personaje muy interesante que llegaría a ser nombrado secretario apostólico por Nicolás V, un papa que sería luego muy conocido por su interés por el latín. La donación de Constantino supone el acto de donar al papa Silvestre en su momento como agradecimiento por haberlo curado teóricamente, milagrosamente, de la lepra, la ciudad de Roma. Esto está simbolizado en la imagen que tenemos a nuestra derecha, que es una representación de la donación de Constantino que figura en las estancias Rafael del Vaticano. en la estatuilla que lleva el emperador en la mano antes de trasladar la capital del Imperio Constantinopla. El episodio tendría lugar en la nave central de la antigua Basílica de San Pedro delante de la zona presbiterial y nos restituye al aspecto de la iglesia constantiniana antes de las reformas renacentistas. Por eso es un documento histórico de extremo interés. Estarían minuciosamente representados el ábside con la valiosa decoración en mosaico y el iconostasio con las cuatro columnas con sarmiento de vid que nos dice la historia que según la tradición vienen del templo de Jerusalén. Basari, cuando documenta esta pintura, reconoce a personajes de la corte pontifical desde el pintor Julio hasta el conde Baltasar de Castiglioni que son personajes de la corte del pontífice en el final de la Edad Media. A nuestra izquierda tenemos a Juan II, patriarca de Constantinopla desde 582 hasta 595, el primero que usaría el título de patriarca ecuménico. Hablaríamos, por lo tanto, durante el periodo de una dependencia mutua, papa-emperador hasta el siglo XV, con altos y con bajos. Sería una curiosa dependencia. Por un lado, nadie podía ser emperador hasta ser coronado por el papa en Roma. Sin embargo, todos los emperadores fuertes siguieron defendiendo el derecho a nombrar o destituir a los papas. La teoría medieval del poder legítimo dependía tanto del emperador como del papa en Occidente. Su dependencia mutua les molesta a ambos, pero durante siglos es inevitable. Haría un constante roce y la ventaja de unos y otros variaba. Por fin, en el siglo XIII, el conflicto se hace prácticamente irreconciliable. El papa es victorioso, pero pierde, sin embargo, poco después, la autoridad moral, lo que socavaría su autoridad moral, ética y llevaría finalmente a las rupturas de la ortodoxia que encontraríamos con el protestantismo más adelante. Tanto el papa como el sacro imperio romano sobrevivían. El papa hasta hoy, aunque con un poder en Occidente mermado en relación al ámbito geográfico en el que se desenvuelve la iglesia católica y romana. Y el emperador hasta los tiempos de Napoleón. Sin embargo, la teoría medieval que se elabora sobre los dos poderes cesa realmente en el siglo XV. La unidad de la cristiandad es destruida por el poder de las monarquías francesa, española e inglesa en la esfera seglar y por la reforma religiosa. Mientras disfrutamos de la imagen de la iglesia romana de San Juan de Letrán que vemos en esta presentación, dos textos nos ayudan a contextualizar la lucha de los poderes. Uno es el privilegium imperatoris, en el que habla el emperador. En nombre de la santa e indivisible Trinidad, yo, Enrique, por gracia de Dios, Augusto, emperador de los romanos, por amor de Dios y de la santa iglesia romana y de nuestro papa Calixto, y por la salvación de mi alma, cedo a Dios y a sus santos apóstoles Pedro y Palvo y la santa iglesia católica toda investidura con anillo y báculo. Cede ese poder a los papas y concede que en todas las iglesias existentes en mi reino y en mi imperio se realicen elecciones canónicas y consagraciones libres, o sea, donde el emperador no tendría el don de elegir. Restituyo a la misma santa iglesia posesiones y privilegios del bienaventurado Pedro que le fueron arrebatados desde el comienzo de esta controversia hasta hoy, ya en tiempos de mi padre, ya en los míos, y que yo poseo, y proporcionaré fielmente mi ayuda a que se restituyan las que no lo han sido todavía. Bien, tenemos otro texto que nos remite a la firma en 1122 del concordato de Worms que sería ratificado un año después por el concilio ecuménico de Letrán que se celebra en la basílica de San Juan de Letrán en Roma, que vemos en la imagen. Y este protocolo establece un acuerdo entre la Santa Sede y el imperio, según el cual corresponde al poder eclesiástico la investidura clerical mediante la entrega del anillo y el báculo y la consagración con las obras religiosas. Al estamento civil se le reserva la investidura feudal con otorgamiento de los derechos de regalía y de los atributos temporales. Los que eran investidos de este modo debían al papa en lo religioso y se debían al soberano en lo laico, en lo civil. Al emperador, además, se le reconoce la potestad de asistir a la elección de los cargos eclesiásticos y de utilizar un voto de calidad cuando no hay acuerdo entre los electores. Es muy interesante porque las presiones que se ejercen sobre los capítulos de catedrales y abadías eran muy fuertes, de hecho, en la elección de un determinado candidato. Esto dificultaba la obtención del cuórum necesario. Por lo tanto, al final y con harta frecuencia, el emperador imponía su arbitraje de hecho. Este conflicto que hay de dependencia mutua entre papa y emperador hasta el siglo XV queda muy reflejado en estos dos textos. A partir del siglo X, cuando hablamos de papado, también hablamos de decadencia. Y, por otro lado, las reformas monásticas tratan de ser un contrapunto a esta decadencia del poder papal. En el siglo X, el papado se ha llevado completamente bajo el dominio de la aristocracia romana. Es un periodo muy turbulento. No hay aún una regla fija respecto a la elección de los papas. Algunas veces se debe su elección al deseo del pueblo, de los notables. Otras, de los emperadores y reyes. Y en algunas ocasiones, como en este siglo X, a los que poseen el poder local de la ciudad de Roma. Cuando pensamos en Roma, en el siglo X, no pensemos en Roma como en una ciudad tremendamente civilizada. Había muchas luchas rivales y alguna familia rica conquista el poder combinando violencia con corrupción. Este desorden y la debilidad en la Europa occidental eran tan grandes en este periodo que el cristianismo corrió el peligro de ser destruido por completo. El emperador y el rey de Francia no tenían poder para evitar la anarquía provocada en sus imperios por los potentados feudales, que solo eran, de hecho, nominalmente sus vasallos. Por otro lado, teníamos a los húngaros y sus incursiones en Italia desde el norte. Los normandos que invadieron la costa francesa hasta que en el 911 se les dio la Normandía y se convirtieron al, accedieron a convertirse al cristianismo. El mayor peligro en Italia y el sur de Francia venía de los sarracenos, que no podían ser convertidos por su religión musulmana y no tenían respeto por la iglesia católica. Con sus conquistas, llegaron incluso a interrumpir el tráfico entre Roma y el norte. La conquista de Italia por los sarracenos la evita in extremis el imperio oriental, que los derrota en el Garillano en el año 915. Pero los conquistadores católicos de Oriente no son lo bastante fuertes para gobernar Roma. Los papas de este periodo van a perder la influencia de sus predecesores en Oriente y pierden la influencia que tuvo el papa Nicolás I sobre los obispos del norte de los Alpes. Esta es una de las razones, o estas son razones suficientes para que veamos que efectivamente el año 1000 se sitúa por algunos autores como el límite de la mayor decadencia de la civilización de Europa y que a partir de ahí nos encontraríamos con una línea ascendente que comenzaría de la mano, o lo encuentran de la mano de las primeras reformas de las órdenes monásticas. Estas órdenes monásticas, pues, se crea la orden de los pluniacianses en el siglo X, vemos aquí en la izquierda la vanilla de Cluní, que se construye en el siglo XII. En el siglo XI contamos con la orden de los cartujos. Otras órdenes reformistas son los premostrapenses en el siglo XII y también se crean las órdenes militares, la de Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa, posteriores ya en el siglo XII. Cuando ya hablamos de siglo XII, estamos hablando de grandes ciudades del norte de Italia que viven del comercio. El siglo XII da prosperidad a los mercaderes. Además, hay que tener en cuenta que ciudades marítimas como Venecia, Génova, como Pisa, nunca tuvieron que luchar por su libertad. En Milán, en esta época, encontramos los principios de democracia y una constitución conforme a la cual los gobernadores de la ciudad eran elegidos por los ciudadanos. En ciudades norteñas, especialmente en Bolonia, había una clase culta de curistas laicos, muy versados en derecho romano. Además de la clase laica rica, más ilustrada que la nobleza feudal del norte de los Alpes. Aunque apoyaron al papa contra el emperador, las ricas ciudades comerciales no eran eclesiásticas en sus puntos de vista. Y esto es algo muy importante para entender el poder y las ideas políticas en la Europa medieval. El siglo XII es también un siglo de cruzadas. Bueno, las cruzadas, lamentablemente, supusieron la persecución para los judíos en Europa. Las primeras matanzas a gran escala en Alemania se producen durante la primera cruzada. Y en Inglaterra también ocurren durante la tercera cruzada, antes de la ascensión al trono de Ricardo Corazón de León. Los judíos, en el siglo XII, tenían casi el monopolio del comercio de las mercancías orientales con Europa. Y después de las cruzadas, con resultado de la persecución, este comercio estuvo principalmente en manos de cristianos. ¿Qué podemos decir del pensamiento de esta época? Bueno, pues una gran referencia la tenemos en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino, que vive de 1225 a 1274, se ha considerado el más grande de los filósofos escolásticos. Lo que ha elevado su influencia en la Iglesia Católica a un nivel similar a autores como Platón, Aristóteles, Kant y Hegel y en la teoría política occidental. Sin embargo, su papel como filósofo independiente también ha sido puesto en duda y veremos a continuación cómo. Tomás de Aquino fue un claro defensor de Aristóteles frente a Platón. Platón había enseñado que el conocimiento no es percepción, sino una especie de visión reminiscente. Su obra más importante, la obra de Tomás de Aquino, es Suma contra Gentiles. Este libro busca establecer la verdad de la religión cristiana y lo hace con argumentos dirigidos a un lector imaginario que aún no es cristiano. Se deduce de su lectura que el supuesto lector con el que se establece el diálogo es una persona versada en la filosofía de los árabes, de modo que se utiliza el diálogo como un recurso y un método clásico del aprendizaje entre maestro y sus discípulos. Tomás de Aquino fue considerado un atrevido innovador en su tiempo y después de su muerte sus doctrinas fueron incluso condenadas por las universidades de París y de Oxford. Sin embargo, su trabajo se ha destacado como muy importante edificio intelectual. ¿Cómo lo construye? ¿Por qué incluso sus críticos le ensaltan? Cuando Tomás de Aquino desea resaltar alguna doctrina primero la expone con gran fuerza. Él es muy agudo y muy claro distinguiendo argumentos derivados de la razón y argumentos derivados de la revelación. También conoce muy bien a Aristóteles. Sin embargo, la crítica que le hacen es que la apelación a la razón es insincera. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que ha de llegar está fijada de antemano nos dice Beltrán Russell. No se empeña en una investigación cuyo resultado sea imposible de conocer de antemano. Se empeña en una investigación cuyo resultado para él es posible conocer de antemano. Y esta es la principal crítica por la que pensadores, grandes pensadores filósofos dicen que no se le puede poner a la misma altura que otros en el pensamiento filosófico occidental. ¿Qué podemos decir del poder y dónde situamos la fuerza de la teoría política durante esta época en Occidente? Podemos decir que la Iglesia, el poder y la separación del sacerdocio fueron tomados de oriente como ideas. Se fortalecieron de manera gradual con métodos de gobierno que dentro de la Iglesia estaban inspirados en la práctica del Imperio Romano. Se usó el viejo testamento, las religiones de misterios, la filosofía griega, los métodos administrativos romanos, todo ello son combinados por la Iglesia Católica para darle una fuerza que ninguna organización social anterior había igualado en Occidente, en una organización institucional. ¿Cuánto podemos hablar de desintegración de la síntesis católica? ¿En qué fecha podemos hablar de esta desintegración de la síntesis católica, de esta fuerza tan grande de la síntesis católica? Bueno, los comienzos datarían del siglo XIV y las primeras piquetas van a ser territoriales. El Imperio Bizantino había sido conquistado por los latinos en 1204, pero se pierde casi 60 años después, en 1261. Durante este tiempo la religión de su gobierno fue la católica romana, no la griega. Sin embargo, desde 1261 Constantinopla se pierde para el Papa y no se vuelve a recuperar nunca. Hay otros elementos que marcan el cambio en la fuerza de poderes. En primer lugar, la aparición de las monarquías nacionales en España, en Francia, en Inglaterra. En segundo lugar, el surgimiento de una rica clase comercial. En tercer lugar, el aumento del saber de los seglares, sobre todo en las ciudades. En cuarto lugar, el crecimiento y la prosperidad de las ciudades. Y todos estos son elementos que debilitan al papado. De hecho, el papado es visto como un agente de tributos que dispone de grandes ingresos que los países deseaban retener para sí. Bueno, en el caso de España, como sabemos, en el siglo XIX se produce una grande desamortización de tierras eclesiásticas en el siglo XIX. Ese sería el punto, digamos, álgido del poder económico que empieza a caer, de caer a partir de ahí en el caso de España. Bueno, desde distintos frentes, la rebelión contra la dominación papal adquiere distintas formas en distintos sitios. Unas veces está asociada al nacionalismo monárquico, a veces a un horror puritano contra la corrupción de la corte papal. En otras ocasiones está asociada a una democracia arcaica, como cuando en Roma, de la mano de Rienzi, se revela contra los nobles romanos y obtiene temporalmente el apoyo del papa desde Avignon. Pero en cualquier caso, son equilibrios ya mucho menos fuertes que los que habíamos conocido en el pasado. Bueno, no podríamos terminar de hablar de poder y de ideas políticas de formación de la teoría política en Europa si no comprendemos el ámbito global más amplio. Y desde este punto de vista yo os invito a que como contrapunto a estas ideas que os he compartido veáis el vídeo Historia de China dedicado a la dinastía Tang que coincide temporalmente con el periodo que hemos visto de la Edad Media en Europa. En este vídeo vamos a ver que el desarrollo de China durante la época era bastante destacado, que China era un país bastante grande y que también había establecido unas rutas de comercio con Occidente que han durado centurias por lo tanto hablar de globalización en el siglo XXI sin tener en cuenta estas globalizaciones que existieron en la antigüedad estos intercambios de ideas y de mercancías no tendría del todo sentido. Y por hoy simplemente me queda agradeceros que me hayáis prestado vuestro interés y vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.